DJ Lore, goma Cami me ha dado razones, yo no necesito Si te doy el panty te quito Me dice que si no lo llevo a repetir es un delito Es un cama esto es indicto Quiero accesar tu piel Recuerdo la primera vez Que te anubaste y me dijiste Papi amarrame A veces se se va, baby Dicen que soy el mero, pero yo Soy el que se acude a tu cuerpo A tu diablo, a tu calor, mami, esto te cuido Es que a ti te gustan mandoleros Que te dan con maldad, que te dan sin perdón, baby Yo soy el que se acude a tu cuerpo A tu diablo, a tu calor, mami, esto te cuido Es que a ti te gusta que es maldad Que te dan sin perdón, que te dan el pelo La puesta llena de pólvora como en el Navy Porque aquí se asustina pa' modelar de los jeans Que se culen las mías y yo sin ti vayan los dos Y tú estás acá, yo mismo si estuviera en natural Lo esperaba, no sé de por qué quieres Los dos barrios te han marcado, tú es un día de este lado Tanta rica que me dime, pero no se me ha bajado Te quiero desprender de luz, te hablas como una fulga Y me vi rápido en moda y lo sabes tú Después nos vamos en el ando amarillo Pikachu Para aburrirme no pongas canciones ni en YouTube Y si tú quieres, vuelve a verme Estoy disponible pa' chingarte bien a jueves Tus familias dicen que van a matarme Y no me come si no va a volver a tenerme Dicen que soy el malo para ella Soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor, mami, esto no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que te dan con maldad, que te dan sin perdón, baby Yo soy el que sacude todo tu cuerpo Tu diablo, tu calor, la lista no fui yo Es que a ti te gustan mandoleros Que seas una guaputa que te dan sin perdón Mami, tú la fuerte, quiero felicitarte Si fuera Picasso, tú fueras mi mejor arte Nena, si te busco, porque tengo ganas de darte Este culo es tuyo, mami, que te ni comparte Me gustan mandoleros y yo, que soy un cuero Nos montamos en la Mercedes y hacemos un reguero 20 exposiciones pa' que cante mis canciones Y tú me vas a pedir que te metas sin condones Que cojones, aquí se gasta el cabo con cojones La semana pasada te mandes a los melones Quieres que la amarre y que la la mato La hago daño y vuelve que ya soy su droga Solita se moja, te brota la rola Ella mi blanquita y la voy a dejar roja Yeah, baby no te vayas a resistir Estoy loca pa' leer hasta la adentro No puedes vivir sin mi Estamos claros que contigo conecto Ua, ua, ua Es masoquita, ya va a volver Ua, ua, ua Tú sé que soy amara, pero yo Soy el que sacude de tu cuerpo a tu diablo, a tu calor Y mi vida te lo fui yo Es que a ti te gusta mandoleros Que tienes tu maldad, que tienes sin perdón, baby Soy el que sacude de tu cuerpo a tu diablo, a tu calor Y mi vida te lo fui yo Es que a ti te gusta mandoleros Y mi vida es una guaputa que te da el felo Aguantame 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 Aguantame